Hola a todo el mundo, soy ZonySQS y bienvenidos a un vídeo de explicativo, se podría decir, de fondo vais a tener un vídeo de Skyrim, esto no es en live, ni mucho menos, es un fuerte de estos típicos que hay por el juego, que hay unos bandidos, y en fin, pues pasaba por ahí y dije, va, pues grabo esto, así ya tengo un vídeo de fondo para amenizar esto que voy a ir diciendo, y básicamente el vídeo trata sobre juegos que quiero traeros, o los que quería traer y ahora mismo no puedo, dado que lo que habéis estado viendo estas semanas ha sido contenido que ya tenía grabado de hace unas semanas, de cuando aún estaba de vacaciones, entonces, pues lo dicho, pongo este vídeo de fondo, estoy con el personaje que utilizo ahora mismo, con Gorla, con el orco este, como veis, se va con una armadura de cristal, una ballesta de cristal, del modo de las ballestas, y en fin, pues básicamente lo que hago es darle caña a los bandidos, vuelan muchas cabezas, hay muchas, muchas killcams, está entretenido durante esos 10 minutitos, creo, y en ese tiempo me parece a mí que nos dará tiempo de sobra a verlo todo, a decirlo todo, vamos. Lo que quiero comentaros es un poco la situación que tengo ahora mismo en cuanto a problemas que tengo con internet, si se puede decir un problema, el caso es que no estoy en mi habitación, ahí va la primera cabecita, no estoy en mi habitación ahora mismo, dado que mi habitación está siendo remodelada, la estamos arreglándole, estamos haciendo un lavado de cara a mi habitación, repintándola, cambiándole los muebles, todo, de eso haría ya un par de semanas, y aún queda al menos un mes, hasta que lleguen los muebles y tal, ¿eso qué quiere decir? Pues que, obviamente, no estoy en mi habitación, mi ordenador no está ahí, no me llega, joder, otra cabeza, no me llega el internet habitual, y estoy en una parte de mi casa donde el internet es que no llega, o no llega, o cuando llega, llega pero muy flojito, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, antes de decir eso, en el vídeo voy a ir enseñando más o menos lo que estoy haciendo y tal, mi progreso, porque, bueno, ya luego lo explicaré, el progreso que hay con el mapa, y las habilidades, eso se va yendo por el mapa, se me ha olvidado decirlo al principio, y, en fin, os lo digo, el progreso que llevo, básicamente, eso, que llega, o muy poco internet o nada, eso quiere decir que juegos online, como sería el Guild Wars 2, League of Legends, DayZ, que también quería subir, etc., no puedo jugarlos, y como no puedo jugarlos, obviamente, no puedo grabarlos, por lo tanto, ese contenido que quería traer, aparte del Skyrim, no lo puedo traer, entonces os preguntaréis, ¿y entonces cómo lo haces para instalarte los motos en el Skyrim y estas cosas? Pues, básicamente, cojo mi portátil, me voy a una zona donde tengo un internet decente, me descargo los mods manualmente y lo he instalado manualmente, el portátil, también pensaréis, hombre, pues entonces jugar con el portátil y grabar con el portátil no será tanto problema, pues sí, mi portátil está muy, muy cascado, solo sirve, pues para eso, para subir los vídeos, porque subo los vídeos con el portátil desde el comedor de mi casa, pero para jugar ya no sirve absolutamente para nada, los Troll Live, los grabo con el portátil y si los veis, pues notaréis como, en fin, configuración al mínimo, más mínimo, y aún así me va a unos 17 frames, así que os hacéis una idea, entonces, básicamente es eso, el contenido que quiero traeros, ¿qué vamos, qué voy a hacer? Pues había pensado, así para alejarnos un poco del Skyrim, porque el Skyrim siempre voy a seguir subiendo, pero el nuevo contenido que quería traeros se va a tener que ver sustituido, pues hasta octubre, más o menos, entonces, había pensado en traeros otros juegos que son offline, que no hacen falta internet para jugarlos, los cuales, en fin, pues podrían ser, y aquí viene la lista de juegos, podrían ser, por una parte, sin alejarnos del Skyrim, es una opción que yo os doy, podéis elegirla o no, grabar lo que juego con Gorla, con el orco, había pensado grabar la parte del Landward que corresponde a la Guardia del Alba, en vez de ser un vampiro, más soy un hombre lobo, lo tengo todo al tope de hombre lobo, y en fin, pues veríamos cosas que se han hecho, alejan un poco de los mods, sería más bien Skyrim juego en sí, ¿no? Eso sería una opción, ya os digo que no sería alejarse del Skyrim, sería meterse más dentro aún, pero en fin. La otra opción sería Dragon Age Origins, igual el Dragon Age 2 os suena más, es un juego así un poco de estrategia, de, está bastante guapo, yo me pasé el Dragon Age 2, y el Dragon Age Origins tengo ganas de jugarlo, entonces también esa otra opción podría grabar, pues lo que voy jugando de Dragon Age Origins, no sé, Dragon Age Origins, ya llevamos dos. Eh, siguiente, The Darkness 2, es un juego en primera persona, bastante guay, tenéis unos gráficos un tanto de cómic, pero mola, porque tenéis una especie de brazos, de brazos diabólicos, y es muy gole todo, está guay. Todo esto que os voy diciendo, en la descripción habrá, habrá links a las wikis de estos juegos, para que sepáis un poco más de qué va el tema, y porque no hago una edición así guay, en plan, en el Sony Vegas chula, con imágenes y tal, porque no puedo, lo estoy haciendo esto con el Movie Maker, y es que por algún motivo, no me va el Sony Vegas, no se lo tengo que mirar, pero, en fin, no voy a dar caso. Skyrim, Dragon Age Origins, The Darkness, y me falta por decir, Comandos, la saga Comandos, bueno, la saga. Comandos es un videojuego creado por Piro Studios, una compañía española de videojuegos, de los años, no sé, del año 2000, o 2003, o por ahí, uno de mis juegos favoritos, con diferencia, unos juegos que a mí me gustaron muchísimo, así de estrategia, pero también de infiltración, son juegos realmente fascinantes, muy bien hechos, que requieren mucha paciencia para jugarlos bien, y son unos juegos que me gustaría volver a jugar, la verdad. Entonces, esos son los juegos que os podría traer en sustitución del Guild Wars 2, y de cualquier cosa online que pueda traeros al canal, mientras Meditación siga estando en reformas, cuando esté, obviamente, ya volverá al Guild Wars 2. Entonces, Skyrim, Guardia del Alba, o lo que sea, Dragon Age Origins, The Darkness 2, y Saga Comandos, Comandos 1, Comandos 2, el 3 no, el 3 no me gustó nada. Esos 4, sí, 4, contando los dos Comandos 5, tendréis en las wikis, en la descripción, y básicamente ya os digo que no lo puedo poner en pantalla, porque el Movie Maker es muy limitado, y el Sony Vegas, por algún motivo, no sé qué ponía de un error interno de lectura de Comandos, o algo así, no lo sé muy bien, pero tendréis que mirar, pues no lo puedo poner ahí en pantallita, pero estará en la descripción. Entonces, básicamente, lo que haremos será, cuando está subido, en los comentarios, yo pondré comentario, en plan, Skyrim, Guardia del Alba, The Darkness 2, Dragon Age Origins, Comandos, Comandos 2, y vosotros, simplemente lo que haréis será darle a like al comentario que queráis. Entonces, que queréis reconex Origins, pues le votáis positivo al comentario, tenéis la opción, si pones el cursor en el comentario, saldrá un pulgar hacia arriba, pues le dais like, y básicamente miraré el comentario que más likes tenga. Sí que es cierto que algunos de vosotros no comentáis, no participáis mucho en los comentarios, pero para esta vez me gustaría que hicieses un esfuerzo, y en fin, sí que votaseis el comentario con el juego que más os interesa. Esos son los juegos, no hay más opciones, porque son los que tengo, básicamente. Entonces, básicamente eso. Bueno, sí, en verdad hay otra opción. Sí, hay otra opción, se me acabo de cortar ahora. El Science Flow, Science Flow III, es otra opción. Ya subí una vez y podríamos volver a subirlo, la verdad. Esas, pues entonces eso. Skyrim, Guardia del Alba, Dragon Age Origins, Comandos, The Darkness, o Science Flow. Tenéis cinco para elegir. Así que espero vuestros votos o vuestras decisiones, y lo jugaremos hasta que vuelva a tener online. Veremos qué os puedo traer. Y otra cosa también, os lo anticipo ya, el 12 de octubre sale un juego que se llama Dishonored, que también lo ha creado, bueno, no sé si lo ha creado BTS, o participa, no sé qué, que pinta muy bien. También lo sé que hará Wicked, el Dishonored, porque de ese juego me lo compraré, y de ese juego habrá sustancia en el canal. Así que, básicamente eso. El avanzmosle, como veis, pues ya ha ido avanzando, y me lo he cargado todo. Me he hecho con todos los bichos, con todos los bandidos. Y nada más, pues tenéis esos cinco juegos para elegir. Recordad, votarle like al comentario, no al vídeo, bueno, también podéis hacerlo si queréis, me da exactamente igual. Pero lo importante es darle like al comentario que vosotros más os interese. Así que nada más, tenéis un total de cinco o seis juegos, no sé cuándo os he dicho ya, que os tendréis en los comentarios, votáis like y eso. Así que nada, pues espero que hayáis disfrutado de la carnicería que he hecho de fondo. Y nada, espero vuestros votos, y nos vemos hasta la próxima.